No hay meta volante ni premio de batalla. No hay meta volante. 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 del San Carlos, pero hay que felicitar a los rivales, creo que al César, lo que es del César una excelente carrera, se corrió bastante bien, los ciclistas están en buena forma y pues aquí no queda más que seguir preparándonos, seguir trabajando para hacer las cosas nosotros mejor y tratar de llegar a la Vuelta con buen nivel usted sabe que Vuelta a Costa Rica ya es otra cosa, Vuelta a Costa Rica todo el mundo anda duro, todo el mundo anda fuerte y también van a venir equipos extranjeros los cuales también van a quitar y poner bastante Bueno, primero que todo agradecerle a mi equipo que sin los asistentes y los mecánicos no lo es posible, una carrera hoy la verdad muy dura y seguimos peleándola ahí al frente conmigo y agradecerles por el apoyo y todo Fabricio, que le ha parecido la Vuelta como termina el BCR Pixajat luego de esta Vuelta y que conclusión saca Bueno, sacamos una conclusión pues buena porque estamos en preparación para la Vuelta a Costa Rica que es el objetivo más grande creo que estamos bien los de Copenhague digo, los de la Junta están muy bien se ven que también van bien encaminados pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y nuestra preparación Vuelta y la Vuelta a Costa Rica que es lo que más nos interesa De aquí a la Vuelta Fabricio, con la experiencia que usted tiene ¿podrán recortar ese paso de más que hoy está sacando la Junta? Bueno, sí, la Junta está haciendo un buen trabajo pero nos faltan unos puntitos ahí para estar y creo que sí vamos a poder yo creo que Alvin sabe muy bien preparar una Vuelta a Costa Rica y el equipo está muy joven y con Paolo y Alan estamos muy bien y yo creo que vamos a hacer un buen, buen trabajo si Dios quiere Gracias Gracias